La Dirección de Protección de la Policía reveló que exactamente a dos meses de las elecciones para elegir alcaldes y gobernadores, 97 aspirantes denunciaron amenazas que fueron comprobadas por las autoridades. Los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Antioquia son los que registran mayor incidencia en estas intimidaciones. El general Nicolás Muñoz, director de protección, aseguró que aparte de la presión de los grupos armados ilegales, hay una guerra sucia entre campañas que reparten panfletos para intimidar a sus rivales políticos. El oficial no descartó que exista un interés de las bandas emergentes en controlar el presupuesto de los municipios donde están presentes mediante la imposición de candidatos. Asimismo, la policía informó que 465 candidatos cuentan con un esquema de protección individual. En esta tarea trabajan 1.500 uniformados. Las amenazas denunciadas por los aspirantes se encuentran en manos de investigadores de la Fiscalía.